Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robo lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que esta parece bendita Pero es un ángel gaito, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Diga que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo, jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira, solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra que amas, está jugando contigo Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, esa hembra que amas, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Voy a presentarte esa La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte esa Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que diga Robo lo que más querida, robo lo que más querida, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición Dirá que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo, curándote tanto amor Pero todo eso es mentira, solo es parte de tu engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde, para darte mi amor Esa hembra es mala, 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 mala Esa hembra es mala, esa hembra te daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra es mala, esa hembra que ama, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde, para darte mi amor